No alcanza con un Dios te salve María de las esquinas No basta con besarte las manos dormidas bajo el sol No alcanza con mirarte a los ojos y descubrir la niña La voz de la inocencia que un día enmudeció Mientras un sol naciente en la orilla te acerca esta canción Te recupera un viejo recuerdo de sueños y candor De estrellas y princesas lamentan los jardines El trébol de la suerte, la magia y el amor Te traigo apenas una melodía, te abrazo, susurro, te acerco una canción Yo que escuché en la esquina latiendo Tu corazón de tiza, tu grito de silencio Mudo Y una oración piadosa te salva del odio del más macho El que probó el veneno de niño que nunca pudo amar Igual que te apuñala, te abraza, ebrio de pensamientos Y al filo del cuchillo, lastima sin piedad No alcanza así, no hay Dios que te salve Del odio del infame, que te escribió con ira en el cuerpo La hermola y el del desamor, que te quitó la miel del rocío Las flores y las lilas, que te dejó muriendo Te traigo apenas una melodía, te abrazo, susurro, te acerco una canción Yo que escuché en la esquina latiendo Tu corazón de tiza, tu grito de silencio Mudo Yo que escuché en la esquina latiendo Tu corazón de tiza, tu grito de silencio Mudo Mudo La 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 ¡Gracias!